Hola que tal amigos soy Marco Taperro por si no me conoces Si bueno aquí arriba están mis redes sociales y aquí abajo te puedes suscribir a mi canal Para no perderte de otros videos dándole click en la puta campanita Y bueno este hay una broma que se está poniendo de moda Que se llama la pantalla rota Es broma de la pantalla rota o en inglés crack it broken screen Y te graban una pantalla rota por un tiempo considerable Hay unos que tienen hasta 10 horas grabado Y lo único que hay que hacer es bajar ese video Ponerlo en la televisión Y decirle así de que como que se te rompió la pantalla Y ver las reacciones y todo eso Yo ya lo hice y la verdad se puso denso Porque con el control querían romper la pantalla de la pura muina Y no 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 horrible Pero está buenísima Buenísima Como te digo lo que tienes que hacer nada más es en YouTube poner video de TV rota Te van a salir estos videos Ese está buenísimo Este también te digo que lo puedes poner también en una laptop Una computadora Y te vas y ahí lo dejas Y tal parece que está rota la pantalla Está poca madre Bueno ¿Cómo puedes obtener este video? Bueno es muy fácil Solo lo único que tienes que hacer es darle click Como te estoy mostrando por ejemplo este video Le das click aquí Aquí está la pantalla No tiene ni sonido Entonces nos vamos aquí arriba donde dice YouTube Y antes de la Y Borramos todo lo anterior Y ponemos SS Le vamos a dar Enter Y nos va a llevar a una página Para poder bajar el video Por ejemplo aquí Ya me sale el botón Esperamos unos minutillos Esto le dimos que no Y bueno Aquí me salió que no he encontrado Vamos a volverle a refrescar No puede salir eso No siempre están disponibles Pero no importa porque hay otros videos Que si lo puedes bajar Vamos a ver si quiere Si le puedes dar permitir Le dices que no Y quizás sea Aquí está A veces O suele suceder Porque es cosa de Ahora si que De la página que Saberform.net O haciéndole Las dos S antes del Y Bueno pues aquí me lo va a bajar En 360 De resolución Nomás hay que darle Descargar Te va a mandar una página Pues Este Que es un Su publicidad Para que ganen Y aquí Bueno lo único que le tienes que hacer En otra pestaña Es guardar video Como Y le vas a dar Guardar Este es un método El cual Si abres el video Te va a salir así Y este archivo Lo metes en una USB Y lo metes a la televisión Lo metes a la televisión Lo pones Haces así el rollo Como que Tiras algo No pues este Se quebró Y mira que caen Redonditos Este es uno Vamos a regresarnos A otro Resultado Y este Podría ser Ponerlo aquí Por ejemplo Este Que es una hora Y se llama 4K Es una revolución 4K Y es Cracket Broken Screen Una hora Una hora Con La simulación De la pantalla rota Vamos a darle click Hay muchas Páginas Que ya puedes Bajar la página Ya Y este Y ya Ya no es tan difícil Este Ahora si que Que poder Este Bajarla ¿No? Entonces Aquí yo hago este método Porque es más Para mi se me hace muy sencillo Antes de la Y Pongo dos S Y le doy enter Y me voy a llevar A la de SaveFrom.net Y solito Me va A bajar Bueno Aquí ya La resolución Es de 720 Está Más padre O sea que Tiene mejor resolución Y solo le vamos a dar Click aquí En Descargar Ya comienza A descargar Bueno esta nos sale En una Página de publicidad Se la puedes quitar Si quieres Y bueno Esperamos Unos momentitos Y Trillos más Y Ya va a estar Listo A ver Me faltan 6 7 5 4 3 2 1 Y listo Este archivo Lo guardas En una UCB O la puedes transmitir De tu celular A la televisión Si ya lo tienes así Y bueno Se va a ver Más o menos Así Entonces ya En la pantalla Ya pues va a estar En full Si Te doy algo Así Es una broma Como te digo Que es Vaya 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 Perturbadora Y épica Porque si la persona Está aquí Media Alterada Va a acabar Rompiéndola De puro coraje Así que tienes Que tener cuidado Y te digo Que la puedes poner También Dispositivos Que sean de pantalla Está excelente Y si A la primera Si saca De ahora Está muy buena Y te la recomiendo Mucho Mucho En verdad Bueno Vamos a ver La otra Pantalla Vamos a regresarnos Y bueno Bueno Hasta aquí abajo Esta es la de 10 horas La anterior Era la de Una hora Pero Tiene suficiente Ese también es 4K La pantalla Es más grande Y la resolución Se vea Pues padre ¿No? Entonces Aquí la tenemos Aquí Meroles Esta Esta La veo un poquito Más real Porque Se le ve Como que La parte ropa Del cristal Entonces Vamos a darle Vamos a bajarla También Dos S Antes de la Y Le damos Enter Y bueno 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 Se va La de Savefront.net Y aquí 720 Nada más Es darle Click Descargar Llevo Una página De Pues de Publicidad La página Savefront Eso le reditúa Para la gente Que baje Aquí Archivos Y bueno Esta se va a tardar Un poquito Porque Mide 1.7 Gigabytes Que vendrían siendo Como unos 7 o 6 minutos Ya la tendrías Entonces Como te digo La bajas La tienes En tu USB La pones En tu televisión O la compartes Y la dejas Reproduciendo Como si fuera Una película O un archivo De video Y haces Y haces Ya todo El rollo No No Tiras algo Y haces El drama Y júralo Que Por lo menos La cara Se le va a poner De colores Es una buena Buena Prank Que te recomiendo Hacer Si te ha gustado El video Por favor Dale like Y suscríbete Al canal Me harías Un buen paro Si también Lo compartes Con tus amigos En tus redes sociales Soy Margot Aperro Hasta la próxima